Muy buenos días, bendiciones para todos. Estoy por aquí de nuevo tramitiendo un poco de la experiencia y sabiduría y reflexiones que me vienen a la mente, que siempre me gusta compartir a ustedes. Hoy voy a hablar un poco de las circunstancias, que son cosas que yo veo que no atacan diariamente, que yo veo que la persona muchas veces no dominamos nuestras emociones y nuestros resultados. Muchas veces cambian por las circunstancias, que son cosas que están fuera de nuestro control. Pero cómo nosotros ser buenos en las circunstancias? Porque me imagino que lo que te interesa a ti siempre es tener el lado positivo de los resultados, de las cosas que te pasan. O sea, lo bueno es siempre uno crecer o avanzar o seguir marcando la diferencia en lo que sea que tú te dedicas. Siempre buscando el resultado, lo cual tú estás haciendo que es lo que uno siempre quiere, tener el resultado positivo. Entonces, por eso te digo que vamos a hablar de lo bueno de las circunstancias. Cómo tú sacar lo bueno en las circunstancias, no importa en la que te encuentres, sea en los negocios, sea en lo espiritual y esas cosas. Te voy a poner algunos ejemplos de lo que ha pasado conmigo en algunas cosas. Por ejemplo, en los caminos, en los caminos de los negocios, en el camino, en el caminar de los negocios. Cuando yo empecé a hacer negocio en el cual uno de los negocios en el cual que me dedico, que amo, empecé solo con mi esposa. Pero yo estaba solo en Santo Domingo y estaba aquí. No teníamos niños, no teníamos casa, no tenía carro, no tenía los compromisos que uno va adquiriendo en el proceso que uno siga avanzando. Entonces yo arranqué el negocio basado en mis circunstancias. Yo era valverio en ese entonces y arranqué, hice el negocio, improvisé y aprendí a ser bueno en mis circunstancias. Después llegó el proceso de que tuve que venir para este país. No conozco a nadie, no sé el idioma, no sé lo que me espera, no sabía conducir, un sinnúmero de cosas. Entonces tuve que aprender a cómo hacer bueno en mis circunstancias, cómo yo planificar y hacer las cosas correctas. En las cosas de los negocios hay cosas básicas que uno aplica que te hacen tener resultados, no importa en las circunstancias que tú te encuentras. Por ejemplo, en el negocio me enseñaron a mí que tú tienes que tener un sueño. Tú tienes que tener claro el por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces tú vas a poner una meta. Una meta es una. Hay varios tipos, hay varios tipos de metas. Me enseñaron que hay tipos de metas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Pero esa meta va avalada, va acompañada de un plan, un plan de acción diario en el cual te va a permitir lograr esa meta que te va a llevar en un tiempo determinado a lograr ese sueño, ese anhelo, esa necesidad que tú deseas. Entonces tú vas a tener esa acción diaria que va al plan, el plan que va a la meta, la meta que va al sueño. Pero entonces ya lo que se llama enfoque, ese enfoque es lo que te ayuda a tu ser bueno, no importa en la situación que te encuentras. Entonces cuando tú tienes el enfoque, está a la temperatura fría, no importa, tú estás enfocado. Entonces tú vienes y pones la acción en el plan, en la meta que te lleve al sueño. Que está caliente, no importa, tú tienes el enfoque que te va a llevar el plan, a la acción, a la meta que te lleve al sueño. Que llegó una fiesta, que llegó algo imprevisto, que te llegó un familiar, que te llegó una situación, que te llegó un bill, que te dieron una multa. Pase lo que pase, tú tienes el enfoque que te va a llevar, te va a ayudar a desarrollar tu plan de acción, que te va a llevar a la meta, que te va a llevar a tu sueño. Entonces cuando tú tienes esas cosas básicas, no importa la situación que tú te encuentras, todo funciona. Mi situación hoy no es la misma que Antara, yo tengo dos niños, tengo mi esposa, tenemos responsabilidades, pero de alguna manera siempre me mantengo enfocado en cómo ser bueno en mis circunstancias. Pasa lo mismo en las cosas de Dios. En las cosas de Dios hay cosas básicas en el cual si tú te mantienes, siempre tú te mantienes de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Las circunstancias cambian. En la iglesia donde yo me congregaba en Santo Domingo es lo mismo que la iglesia que yo me congrego aquí. En la primera iglesia que comencé a congregar aquí no fue lo mismo. Uno encuentra situaciones diferentes. Uno ve situaciones diferentes. Uno ve cosas que pasan diferentes. Tú entiendes un entendimiento diferente cada vez más. Entonces hay cosas que tú comienzas a enfrentar, pero basado en lo básico es lo que hace que tú te mantengas en que el ayuno, la oración constante, la lectura de la palabra, el congregarte. Igual que en los negocios yo tengo un asesor que cada vez que yo cometo errores, que los errores son buenos porque entonces te permiten mejorar. Entonces cada vez que yo cometo un error, yo voy a dar mi líder y le digo líder, me pasó de ti, de ti, de esto. Entonces él me ayuda a cómo yo enfocarme para tener un mejor plan de acción. Para ese plan de acción, ayúdame a lograr mi meta y lograr mis resultados. Entonces pasa lo mismo con las cosas de Dios. Tú tienes un pastor o un líder espiritual en el cual tú tienes la confianza de acercarte. Decirle, mira, estoy enfrentando a esta situación, cómo la trabajo, cómo avanzo, cómo lo logro. Entonces tú tienes el resultado positivo, basado, no importa, no importa la circunstancia. Entonces tú logras tomar mejores decisiones en tu vida cuando tú entiendes que la circunstancia no es lo que marca el resultado. Lo que marca el resultado es tu enfoque, cómo tú vas a trabajar y vas a funcionar en la circunstancia. Entonces espero que reflexiones sobre eso. Todo lo que tú hagas en tu vida. Mira lo que ha pasado conmigo, para ponerte otro ejemplo, que me vino ahora a la mente y quiero desplecártelo. Cada vez que yo estoy esperando que las circunstancias sean las correctas, se me empeoran las cosas. Yo me puse a coger un curso para hacerme ver de dos de casa. Y cuando llegué ya al último examen, se me complicó un poco el idioma. Y dije yo no, yo voy a estudiar, voy a sacar una semana inclusiva nada más para estudiar, para ir a coger el examen. Y tengo que reunir cierta cantidad de dinero que me permite pagar las facturas que me lleguen en ese proceso de esa semana para que yo pueda enfocarme. Esa fue la negociación que hice conmigo mismo, que fue un error. Paso un mes, pasan dos meses, pasa tres meses, vienen otro tipo de circunstancias, vienen otras situaciones, se crean más cosas. Al final del caso, ni cogí el examen y perdí el tiempo. Ahora volví a enfocarme. Volví a reconectar con mi sueño, volví a poner mi meta, volví a poner mi plan de acción y volví a poner el enfoque. Ahora en mis circunstancias, estoy estudiando y no estoy esperando que la cosa esté correcta. Ahora en mis circunstancias, saco el tiempo para estudiar, para poder coger el examen. Porque mientras estaba esperando que las circunstancias estuvieran a mi favor para tomar el examen, en ese tiempo pasaron ocho meses. Perdí ocho meses de mi vida por no estar enfocado. Si estuviera enfocado, no hubiera perdido ni un solo segundo tiempo en mi vida. Lo mismo ha pasado con las cosas, me pasaba con las cosas de Dios. Yo voy a cumplir ocho años viviéndole a Dios. Y en mis primeros años tuve mucho desenfoque. Y muchísimas, como dicen unos, que uno se cae, que Dios sabe lo que está pasando. En realidad, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dios puso todo de su parte para que tú tuvieras éxito. Lo que pasa es que el enfoque lo tienes que poner tú. El que tiene que ser bueno en tus circunstancias eres tú. El que tiene que prepararte eres tú. El que tiene que congregarte eres tú. El que tiene que aprender la palabra eres tú. El que tiene que orar eres tú. El que tiene que ayunar eres tú. Dios no va a hacer esas cosas por ti. Las cosas que te tocan a ti, te tocan a ti. Las cosas que te tocan a Dios, ya la hizo. Dios no espera que tú hagas para hacerlo. Él la hace primero. Por eso la palabra dice que Él nos amó primero. Y por eso que nosotros solamente lo que entendemos que tenemos que enfocar, lo que no tenemos miedo, somos los que arrebatamos. El reino de los cielos, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces, si nos ponemos a analizar eso, las circunstancias día a día cambian. Hoy el clima pareció que va a llover. Y entonces, porque el clima pareció que va a llover, ya yo no voy a tener resultados positivos en mi vida. Mentira. Eso depende de mi enfoque, de mi plan de acción. Entonces, yo ese plan de acción me ayuda a lograr mi meta y me ayuda a alcanzar mi sueño. Que porque yo no me siento bien emocionalmente, ya hoy yo no puedo tener una conexión con Dios. Eso es mentira. Que pasa una situación y ya yo no puedo ir a la iglesia. Eso es mentira. Todo tiene que ver con tu enfoque. Entender quién tú eres. Cuál es tu identidad. Qué es lo que tú te mereces. Para qué hoy tú estás vivo. Cuál es tu propósito en esta vida. Identificar esas pequeñas cosas y entender que no importa la circunstancia que pase. Tú vas a continuar enfocado en hacer lo que tienes que hacer para tener los resultados que tú te mereces. Y que tú quieres y que tú sabes que tú puedes dar. Así que por eso dice la palabra que por tu fruto te conoceré. Pero lo fruto viene de lo que tú siembras. Si tú no siembras, no hay fruto. Entonces espero que hoy y siempre sea tú el que tome las decisiones enfocado hacia donde tú te diriges. Y que nada ni nadie, ninguna circunstancia, como dicen algunas personas, bajo ninguna circunstancia a mí me van a hacer hacer eso. Es una persona que se decidió. Espero que tú digas bajo ninguna circunstancia yo voy a ser mediocre. Bajo ninguna circunstancia yo voy a dar lo menos de mí. Bajo ninguna circunstancia yo voy a parar de seguir soñando, creyendo, de seguir sirviéndole a Dios, de seguir amando a mi familia, de seguir haciendo las cosas que a mí me tocan, de hacer, de vivir una vida en principio, valores que es lo que hace falta hoy en día en esta sociedad. Por eso vemos tantas cosas malas, porque estamos totalmente desenfocados y vivimos como va la circunstancia. Así que bendiciones. El Cristo te ama y espero que este mensaje sea enriquecedor en tu vida. Lo hicimos con la mejor intención. Paso buen día. Bye, bye.